Lanzando la tan esperada pick-up de una tonelada, que es la Alaskan, en todas las versiones. Tenemos versiones 4x2 y 4x4 en todas las gamas. Tenemos 8 versiones de la camioneta, salvo la última, la Iconic, que es solamente 4x4. Tenemos un precio muy accesible y competitivo para lo que es el mercado hoy por hoy. Viene con un motor 2.3 cadenero, también muy potente, en turbo y biturbo. Así que, bueno, estamos ya con la preventa. Arrancamos la semana pasada. Y, bueno, lo bueno que tenemos también es que con este precio usted puede retirar en mediados de diciembre o con el mismo precio patentar ya primeros días de enero en 2021. O sea que eso es una buena posibilidad para el cliente para tener esta opción, que la verdad que es para tomarla, la verdad que sí. Sí, desde el viernes nosotros, Renault lanzó la preventa de la Alaskan, tan esperada durante tanto tiempo que se venía postergando. Así que ya la tenemos en el mercado. La preventa nos asignaron unidades, en realidad una unidad por modelo. Y, bueno, ya se empezó a vender y a través del plan de ahorro. Se empezó a comercializar también el plan 100% financiado con parte de los gastos incluidos dentro de la cuota, que es una buena opción al momento de decidir la compra de un vehículo. Esta camioneta también tiene 5 años de garantía, que solo implementa Renault a partir de este vehículo, con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros, lo que sucede a primero. Hay importantes bonificaciones, ahí se financia un porcentaje del dinero, una tasa muy baja en 18 cuotas. Bueno, estamos contentos porque creemos que viene a sumar a Renault un vehículo de una tonelada que no lo teníamos y que es necesario en nuestra zona sobre todo. Y, bueno, es un gran desafío para nosotros también, porque tenemos que implementar ahora la venta de un vehículo que no teníamos dentro de nuestro segmento, así que tenemos que salir a ganar el mercado. A partir del mes de diciembre se va a hacer la entrega, a partir del 3 de diciembre es la venta, digamos, se lanza oficialmente y ahí, bueno, veremos a ver, de acuerdo al contexto que tengamos, cómo lo podemos organizar. Ideas tenemos un montón, pero bueno, vamos a ver en qué situación estamos en ese momento. Sí, tenemos venta directa, como es habitual, que es el famoso llave contra llave que le dice la gente, con una financiación de hasta un millón de pesos, hasta 18 meses, con una tasa del 6%, es realmente muy buena la tasa y muy buena dentro del mercado. Y el plan de ahorro, que es 100% financiado, con parte de gastos de entrega incluidos dentro de la cuota, con una cuota súper accesible, es una de las cuotas, es la más baja del mercado, de hecho, 18.900 pesos la cuota para una camioneta, es súper accesible. Nada, después, bueno, pedirle a la gente que nos llame, que se comunique, que nos llame por teléfono, que nos contacte por Facebook, así que bueno, de la forma que nos quiera contactar y asesorarse, estamos dispuestos a hacerlo totalmente. Gracias. 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 Gracias.